hola qué tal yo les bendiga aquí mauricio solamente esta vez quiero enseñarles lo que es el tutorial de damos honor a ti que me lo pidieron aquellos que son nuevos en mi canal bienvenidos este espero les guste el canal y cualquier otro canto que tengan ahí que quieren que les manden me lo mandan pedir y yo se lo mando un poco ya mejor de salud aquí estoy y me voy a acercar para enseñar lo que es el tutorial que lo pueden ver un poco más en la guitarra mira yo voy a cantar de a ver si me acuerdo de la letra bueno si quieres tocar lo que es la introducción puedes poner estos redos que viene siendo en medio así así este redos con la y sería lo sería Ahí sería Bueno, primero lo voy a tratar de tocar Porque si empiezo a tocarlo No voy a poder señalar más rápido Y no dura mucho este tutorial, mira Es Damos honor Acercar A ti Damos honor A ti Creador De vida Eres tú Y luego Así de fácil está este canto No creo que tarde mucho este tutorial Porque está bien fácil Solamente tengo que enseñarles los tonos, mira Como dijimos, empezamos con re, con re dos Con la Así Damos honor A ti Fa sostenido Pero que se haga tu bajo este De do sostenido con este Así Y esta novena aquí Mira Damos honor A ti Luego te vas aquí Damos Como si fuera un sol sostenido menor Como si fuera un sol sostenido menor Como yo los toco así Pero agregas aquí en el tono de este Como si fuera un re aquí así Así Chequenla como si fuera un sol sostenido menor A ti A ti A ti A ti Siga Damos honor Ahí te va a dar a ti A ti Y damos honor A ti A ti Este Ya lo había tocado anteriormente Más que lamentablemente No me acuerdo del nombre Este todo acostado así Y estás tocando Básicamente estás acostándolo Para aplatar Nada más esta Porque mira Esta va aquí en la Quinta Estaba en la cuarta Cuarta Y esto va en el segundo traste A ti Y luego Así menor Luego a mi menor Como siempre lo hago yo De esta manera Y aquí lo que hago Bajo Así estos dos Están si Bajo uno cada uno Y luego Pero lo acuesto todo Como si fuera la Aquí Y va a quedar de esta manera Mira Y luego Ok Porque acuérdate Que es un canto Que va suave Eso haría Damos honor A ti Damos honor A ti Queador De vida Eres tú O sea Sería Después de estos dos Luego lo bajas Luego la Estos todos Para arriba Luego a re De esta manera Luego el agua De esta Así va Así va Así va Lo tengo Lo tengo que ver Aquí mejor Porque Estos dos Aquí en la quinta La sexta cuerda Quinta traste La cuarta cuerda Y esto aquí Y esto aquí Es nada más Así Así Si te fijas Es una escalerita Aquí Pero con esta Arriba A ti Creador De vida Eres tú Suave Tomás Y esto Para regresar Para acá Ya corta La escalerita Otra vez Damos honor A ti La mía Más Llegó Damos honor A ti Porque no Hay otro Dios Como tú A ver el coro La menor Siete A ese tono Lo voy a poner así Para que lo puedan ver Recuérdate La menor Es fácil Y luego Rey de reyes Así Mírenlo Quinta Este Nomás está en la quinta Pero el tercer traste Cuarto traste Están estos dos Arriba Y aquí el cuarto Y aquí en la segunda Rey de reyes Sol Con Como te dije Un si menor Así Pero de esta manera Pero sol Rey de reyes Luego re con fa Admirable Luego mi menor El que yo hago Luego El mismo tono Que te dije Ya va acá Lo bajas Acá otra vez Luego otra vez Re con fa Soberano Y sublime Re con fa Eres nuestro Salvador O sea Eres nuestro Puede ser igual Lo mejor Lo otro tono Tarara Y luego Tararara Y luego Porque suave Es como una onda De jazz Damos honor A ti Damos honor A ti Tararara Otra vez Tarara Eres tú Luego Re con la Lo mismo Socoense Lo estoy tocando Y ya se repite Todo el canto Y luego Otra vez Vamos honor A ti Mi menor Y luego Mi menor A ese tono Como tú Coro Todo se repite Tararara 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 Te puedes seguir Puedes seguir aquí Tararara 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 Si te fijas ¿Por qué se mira Como que hago dos? Porque realmente Estoy agarrando fuerza Para poner la escalerita Pero separada ahora Así ves Y otra vez Damos honor A ti Última vez Damos A ti Yo Tararara Eres tú Luego Damos honor A ti Yo damos honor A ti A él No hay otro Dios Como tú Eres rey Amirable Eres Adelante No hay otro Verano Sublime Bueno, así de fácil Yo les bendiga Espero que les guste Si tienen otro Canto en especial Que quieren que les suba Se los subo con gusto Y por favor No se les olvide Invitar más amigos Y compartir el canal Ya que recuerden Que tengo que llegar A mil suscriptores Y todavía estamos Un poco lejos De la meta Para eso Y se lo voy a agradecer Si pueden compartir Los videos Y como dijo Un hermano Una vez que Un video de él Ya de perdido Denle like No se creen Dios les bendiga Saludos a todos Y que tengan Un buen fin de semana